¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Epa! ¡Bien! ¡Minotauro! ¡Bien, Tauro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Piso para adentro! ¡Piso para adentro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, que llegaste! ¡Seguro! ¡Suelta, suelta! ¡No suelta el pelón! ¡Suelta bien! ¡Un abrazo! ¡Patrick! 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 ¡Ven arriba! ¡Eh, talando! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Uy! ¡Qué va! ¡Mino Tauro! ¡Mino Tauro! ¡Bien! ¡Mino Tauro! ¡Bien! 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 ¡Cállate la mano! ¡Ya! ¡Vale Minotauro! ¡Llevántalo más rápido Chile! ¡Llevántalo más rápido! ¡Liños! ¡Tomarse! ¡Ahora! ¡Fíjate! ¡Ya! ¿Quién tú? ¡Fíjate con ellos! ¡Básalo! ¡Liños! 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 ¡Si! ¡Eso! ¡Puérate! ¡En plaza! ¡En plaza! ¡En plaza! ¡Aca! 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 ¡Ah! ¡Aca! ¡Aca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuando veo un gordito que me voltea me acuerdo del ciclo. ¡Val Sarriar! ¡Entra! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, Timmerson! Espera algo. ¡Sobal, Carlitos! Bueno, fue un... Me lazo el cuello, bueno. Es un vitamina. Por eso. Vitamina. Vitamina C. B. Sí. Dame una vitamina C. ¿Son como la que eran para niños? Sí. Esperaba que hace un niño. Era tan fácil todo. No comía tanta vitamina. Tiene las manos muy chicas. No tiene frío. ¿Qué? No tiene frío. Vamos a ver. No tiene frío. Esto es muy raro. Esto es dulce. Sí. No voy a enojar mucho si no es dulce, de verdad. ¡Ven! 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 ¡Para la hoja! ¡Ven! 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 ¿El partido recién era primer o segundo el lugar de desarrollo? Sí, era Copa de bronce. Luis tenía que ponerle a la mente porque había jugado con el equipo. No se ordenaron nunca, se ordenaron en el segundo partido. Pero individualmente yo encontré que era mejor que... ¿Que lo mató? No sé si que lo hubo, pero que mató todo individualmente si era mejor. Tenía más fuerza, más fuerza, pero no podían jugar juntos. Se la comían todo el rato. El gran samba... Obviamente no tenían que abrirla y como que no enfriaban mucho. Contra el igual que tuvieron los 13, quizás 8 contra 10. En el momento. La poneta era de ponerle al fondo. No, no, no. ¡No! ¡No! La poneta era de estar. Pero nunca tenía más. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Minotauro! ¡Muy bien, Minotauro! ¡Quien pica! ¡Bien! ¡Bien, Minotauro! ¡Bien! ¡Abre, Madrid! ¡Abre! 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 ¡Venga, la multa! ¡Abre! ¡Uy! ¡Ale, cabrón! ¡Abre, abro! ¡Abre! ¡Abre! Hola ¡Vamos! ¡Pumpe! ¡Eso, dale, dale, Chile! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Ya la recuperamos! ¡La recuperamos! ¡Sigue, Chile! ¡Chile, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya! ¡Bien, Rui, Rai! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Ya pasó! ¡Eso es! ¡Ya pasó! ¡Es parte del pasado! ¡Ya puede! ¡Vámonos! ¡Vamos, dobro! La alt bottom. ¿Están confiando usted? ¿En cómo se hacen bien lo que tiene? ¡Vámonos! ¡Vamos, Minotauro! ¡Gracias! ¡El balón! ¡Alante el balón! ¡Alante el balón! ¿Se sube que es? ¡El bloque, el bloque, el bloque! ¡Sale el de compresión que está plano! ¡Sale el de compresión que está plano! ¡Bien! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Saca un puera! ¡Nauro! ¡No! ¿La de las copas? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, papi! ¡Salud! ¡Salud! ¡Puega, llena! ¡Ay, Jaime! ¡Salud! ¡Vega, llena! ¡No, papi! ¡Las gana! ¡Las gana! ¡Las gana! ¡Las gana! ¡Las gana! ¡Las gana! ¡Ya ya me lo dices! ¡Ya no vi el rebote! ¡Vi la patada! ¡No! ¡Las gana! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Bien! Es que yo vi que a la que no la había pateado. Y me dice, bueno, alcanzó a patear. ¡Bien metros! ¡Bien! ¡Bien metros! ¡Gracias! ¡Sube parejo! ¡Sube parejo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Está bien la patada? ¿Está bien? ¡Monte el ¡Aire! ¡Ya! ¡Quietos, quietos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bueno, Diego, Dal! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡Viva el partido! ¡A tuve, a tuve, a tuve! ¡Estamos pecando de la nada! la comparación de todo el campo cambiamos el resultado está concentradísimo y concentrado en la acción ¡Topsa! 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 Es el equipo de la secuela, ¿no? Sí, el equipo de la secuela... Sí... Yo me entero en la provincia que se grasa pero entonces... ¡Vamos! A la gente que le hace escrito a la nota yo no lo puedo creer pero... ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¿No hay ningún contacto? ¡No! ¡Vale! 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 ¡Curre, retírate! ¡Curre, retírate! ¡Vamos, cabrón! 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 Yo me quería para ser profit pero... en la pega que tengo, me han comprado ese favor ¿Qué trabajas? Me trago con un matadero de beta ¿Pero qué? ¿No se oyen? ¿Pero qué? Me encanta ¿Pero qué, un finero? Ahí yo tengo un matadero franquino a la vez ¿Alguna vez? ¿Has visto que hay un poco que hace el paso grande en la espalda? Y yo voy a hacerlo. ¡A recuperar el minotauro! Le da pasos cortitos. Eso te pido algo en el litro y después le da pasos cortitos. Y él le acostuma a llevar la carga, le da pasos cortos porque da el paso muy lejos y te puede refrescar. Es que yo me dejé como un hijo de mamá. Tengo que empezar a hacer como otra. Pasar un momento. ¡Dale nuestro! Yo creo que a lo mejor. Yo creo que estoy... ¿Por qué? Sí, pero tengo que hacer mi práctica y algo diferente. ¿Esto es? Entonces el tiempo ya no va a ser el mismo, entonces ya... ¡Sue, muchachos! ¡No lo esperen! ¡No lo esperen! ¡No lo esperen! ¡Ya oponcelo! ¡Bien! No, juego el goo solo. Agota, 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 agota. ¡Juega! 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 ¡Mate, mate! Súbalo, no lo esperen, no lo esperen. ¡No lo esperen, no lo esperen! ¡Tómala, tómala igual! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos! ¡Bien, la rueda! ¡Vamos, Vito! ¡Abre, abre! ¡No podemos, no podemos! ¿Me decomen ustedes? ¡Coño, nos días, traigo, 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 traigo! ¡¿Puedo verle? ¡Goleta, 10! ¡Padre! 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 ¡No nos hagan Ciudad gradualmente! ¡Bien! 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 No, no, no. ¡Moda! ¡Moda, cochino! Cómo se pasa el agucho. ¿Cómo se pasa el agucho? Oye Nadia ni un solo trae. ¿En qué punto van? ¡Azco! ¡Esta! ¡Cinco! ¿Dos pueden poco? ¡Apache! 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 Capi. ¡Apache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 No se desespere Caruso es difícil ¿Por qué? Las canchas colas son como sin colectividad. ¿Sin qué? Sin colectividad. O sea, el metro más cercano está a cinco kilómetros. Ah, por ejemplo, esto, pues. Una vez así. ¡A la mierda! Entonces, ¿cuál es...? ¡Ay, col! ¡Ay, col! ¡Está loco! Sí, por fin, ahora uno va a estar en el track con la que quiere. ¡Ay, bien, es importante! Se lo veía todo con Dol Dabá. El presidente del rock de Francia. ¡Los cabos! ¡Los cabos cabos cabos! Hicimos charlas hoy y viernes. Y el único, pero el único que le acuerdo es que le dio. De aquí de abajo. Y el otro que le doy. El señor Teillaco. Al fuera del partido, hay una sala. Hay prepucho. Hay Fiquicu. Si yo he partido de Fiquicu fuera, voy al otro equipo. Pero voy a donde la pelota sale o donde he partido, porque yo he partido fuera de mi pelota. Si tu bato fuera del partido, el segundo en la pelota se va con el otro equipo. ¡Vamos! 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 Ya va a continuar haciendo. A ver, no es toda esa vida. ¡Vamos! 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 Yo no le he como el tan grande va a llegar. ¿Por qué, por eso? ¡Vamos! Ya, esperate. Después de la 22, flip-book... Para la 22. ¿Vamos la Pateo? Afuera deberías ir a jugar donde la pelota salió o donde batía. Y en la que fuera de la pelota, en la que fuera de la pelota, afuera, me metió por la pantalla de fondo, me metió así. Voy a jugar donde batía, no donde salió. Entonces hay que preguntarle, 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 ¿qué ha hecho para ir? ¿Cuántos errores le hicieron? Dormi, wormada! No, 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 no! ¡Oaah! ¡Ey! ¡S hora 6! ¡Vamos, Camus! Que terrible, wey. ¡Vamos, Camus! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.